Te lo quiere instalar, pero por otra cuenta veo tus historias Tu me lo logre, no se pa' qué, si me lo sé la memoria Me hiciste daño, casi te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar Es complicado, lo que hicimos, me gusta recordar Ando variado por las calles que me desaste, moviendo las versiones de amargas Te lo quiere instalar, pero eso no se pide, pero le pido a los que me cuiden Porque ando variado por las calles que me desaste, moviendo las versiones que me desaste Te lo quiere instalar, pero eso no se pide, pero le pido a los que me cuiden Te lo quiere instalar, pero eso no se pide, pero le pido a los que me cuiden Te lo quiere instalar, pero eso no se pide, pero le pido a los que me cuiden Y cuando ando variado por las calles que me desaste, moviendo las versiones que me desaste ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video